El Departamento de Terapias Basadas en las Artes está integrado por Musicoterapia, Arteterapia, Teatroterapia y Movimiento Expresivo Terapéutico. Se implementan los diversos tipos de materiales artísticos, música, artes visuales, teatro y movimiento expresivo con finalidad clínica. La Musicoterapia utiliza la música y sus elementos, sonido, ritmo, melodía y armonía, incluidas las técnicas de la Musicoterapia Neurológica. Arteterapia es la implementación del uso de herramientas y materiales de las artes visuales y audiovisuales, pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía y otros. Teatroterapia es el uso intencional de las técnicas de actuación, improvisación, ejercicios de dramatización, cambio de roles, representación de escenas escritas, entre otros. Movimiento Expresivo Terapéutico es el uso de la danza y la expresión corporal, ejercicios de relajación y coreografías. Desde cada una de las terapias basadas en las artes, se busca activar el desarrollo de los procesos creativos a través de técnicas y actividades específicas, utilizando los materiales y herramientas propias de cada una de estas disciplinas. Estimular y potenciar los procesos atencionales, facilitar la recuperación y rehabilitación, en el caso de que la función esté alterada, o mantener, en el caso de que la función se esté deteriorando, brindando estrategias compensatorias para que la persona pueda utilizarlas y generalizarlas en tareas de la vida cotidiana.